9 de la mañana, 44 minutos amigos, último bloque de desayunos informales y vamos a retomar el tema del deporte ya para cerrar nuestro programa de hoy y vamos a hablarles de fútbol femenino con las últimas campeonas, Paula. Me gusta particularmente el rumbo que está tomando el fútbol femenino en Uruguay, que está cada vez más presente y hoy vamos a contarles para los que no saben, debe saber casi todo el mundo, que Defensor Sporting es el último campeón de fútbol femenino que va a jugar la Copa Libertadores en Ecuador en octubre. El campeonato por el que se convirtieron en campeonas fue ganando 2 a 1 nacional, las anteriores campeonas de fútbol femenino, un partido en el estadio Francini, habían comenzado perdiendo, finalmente lo dieron vuelta. Bueno, queremos saber un poco más sobre ellas, sobre el fútbol femenino en Uruguay y cómo están viviendo este momento tan particular, así que ya recibimos en nuestro estudio a María Córdoba y a Juliana Castro, las dos jugadoras de Defensor Sporting, bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andan? Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Y felicitaciones. Felicitaciones. Contenta que se las ve. Muy felices. Recién hablábamos fuera de cámara de que ahora están con un pequeño descansito y hay un festejo el viernes, un festejo especial. ¿Cómo están viviendo todo este momento después de haber salido campeonas? Y estos momentos se dan esporádicamente en la vida y bueno, se disfruta al máximo, ser consciente en el momento en el que estamos y también lo que se viene. Y nada, feliz, feliz de estar hoy en día en Defensor y con el grupo maravilloso que tenemos. Un grupo que aparte, Defensor en Fútbol femenino, había empezado en el 2019, ¿no? Y en tres años, campeonas. Sí, eso es algo que mencionamos el otro día, que cada objetivo que fuimos planteando año tras año, como que hasta ahora lo hemos logrado. El primer año fue campeonar y hacer el ascenso, que lo logramos, después quedar en fase final, que también lo logramos. Y bueno, este año, el año pasado en realidad, había sido campeonar y de vuelta lo logramos. Y el hecho de ir a la Libertadores, ¿cómo las hace sentir? Porque eso también es tremenda oportunidad, tremenda responsabilidad y también un logro importante para ustedes como equipo. Y una visibilidad además internacional fuerte, ¿no? Sí, sí. Sí, lo bueno de esto es que muchos van a tener esa primera experiencia, que va a ser algo nuevo. Y para las que ya fuimos, bueno, revertir situaciones anteriores de cómo habíamos dejado al equipo uruguayo. Y bueno, vamos a tratar de... No vamos a negociar con la actitud, que vamos a dejar a Defensor en lo más alto. Y sabemos que vamos en representación de Uruguay. Y bueno, Nacional hizo un buen papel el año pasado en la Copa. Y bueno, queremos por lo menos asemejarnos o asimilar la buena competencia que hizo. En tu caso, ¿habías participado ya de la edición de la Libertadores representando a Nacional? Sí, Nacional y Rampla Junior anteriormente. ¿En ese caso con Rampla también te había tocado la Libertadores, no? Sí, sí. Allá por el 2009, cuando recién había arrancado el tema de Libertadores, Rampla fue uno de los pioneros en participar. Se puede decir que vos ya tenés más experiencia en certámenes internacionales, entonces. Se puede decir. En certamen continental. La carpeta. ¿Y cómo ven ustedes, o cómo están sintiendo, digamos, la atención que se les está brindando o prestando? O la importancia que tiene hoy por hoy el fútbol femenino en Uruguay. Que quizás, antes, me imagino que en realidad se necesita que se les preste más atención o que se tengan más apoyos. Pero se puede decir que ahora se toma mucho más en cuenta que antes a nivel de lo que es el público en general, a nivel de lo que son los equipos de fútbol y las preparaciones que tienen. ¿Cómo lo viven ustedes eso? En mi experiencia, sí. Sobre todo porque yo arranqué en seminario, que pasé directamente desde pagarnos nosotras el campeonato, pagarnos nosotras el DT, pagarnos nosotras la cancha, la seguridad. Que ya cuando se juntó con Defensor, pasé a simplemente ser jugadora, que eso también fue un cambio. Creo que Defensor, obviamente, siempre falta un montón, pero viene trabajando una línea, viene trabajando muy bien. Y obviamente falta visualización, falta crecer un montón, pero yo lo he notado bastante, el cambio. En pocos años, aparte. ¿Cómo es eso de trabajar muy bien? Explicable, si le entrenan todos los días, ¿cómo es la rutina de ustedes? Sí, bueno, entrenamos todos los días, ahora estamos entrenando dos horas. Y ya que te den un lugar para entrenar, que te den un gimnasio, que te den indumentaria, que si bien nos falta un montón o tenemos poca indumentaria, es una base. Que para ser el primer año ya te dan una base bastante importante. Que otros clubes, incluso hoy en día, capaz que no lo tienen. Porque en el fútbol femenino le dan menos importancia, digamos. Y sí, por ahora. Después, cuando vean que crece a nivel mundial y sea un negocio, va a haber más interés. Y claramente que a nivel mundial ya se está viendo el fútbol femenino desde otro lugar, otra disciplina. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, ahora acordaron que los sueldos sean los mismos para hombres y mujeres en la selección de Estados Unidos. Sería genial que Uruguay lo repita. Sí, claro, obvio. Y eso era un reclamo en Estados Unidos de hace mucho tiempo. Campeonas del mundo en Estados Unidos en la selección. Creo que en dos son tres oportunidades. En dos, me parece. Y, claro, la selección masculina de Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido mucho menos logro que la femenina. Y ese era un reclamo que tenía, ¿no? La futbolista de aquel país. Bueno, es parte de ese camino que vamos transando. Vamos luchando a diario para ir mejorando las condiciones, más que nada de trabajo. Porque hoy en día Nacional Peñaró, el defensor, brindan esos lugares adecuados. Pero otras instituciones no. Y queda mucho por pelear para que realmente el fútbol femenino se desarrolle al 100%. Porque acá en Uruguay lo que es de jugadora es impresionante la calidad de jugadoras. El tema es que hay que brindarle las condiciones para que se puedan explotar. Y, bueno, es todo un camino largo que queda aún para seguir mejorando. ¿Hay jugadoras de fútbol femenino, en el caso de ustedes, por ejemplo, que puedan hoy vivir del fútbol? ¿O todavía eso es inviable? Y hoy en día capaz Nacional pueda tener algunas jugadoras, pero no. O sea, de la minoría. Serán 10 jugadoras como mucho. Pero yo siempre, no se queden solo con el fútbol, trato de sugerir de que el fútbol no es para toda la vida. Y parte de la formación es esencial. Y, bueno, es una de las cosas buenas que tiene el fútbol femenino, que la mayoría estudiamos, trabajamos. Y, bueno, es una base importante para las chiquilinas que vienen, que no se queden solo con el deporte en sí, sino con la formación que te hace formar como jugadoras también. O sea, en el caso de ustedes, ambas concilian el fútbol con trabajo o estudio. Futura licenciada en medicina, ya le queda poco. Y, bueno, yo soy licenciada en educación física y, bueno, entrenador y unos cursos más. No hay pocas jugadoras de fútbol, o sea, no hay escasez de jugadoras, digamos. O sea, hay muchas deportistas que les interesa practicar de manera profesional el fútbol. O sea, que por falta de jugadoras no es que no se, si se quiere, avanza más rápido en el tema de la profesionalización o de contar con los elementos y con las herramientas necesarias, ¿no? Más que nada, hoy, mirá, te doy un corto. Yo cuando empecé en el 91, 96, éramos, en mi ciudad, éramos dos niñas que jugábamos. Hoy en día hay más de 200 niñas jugando. El crecimiento es impresionante. El tema es que los clubes del interior de Montevideo tienen que brindar condiciones para trabajar tanto de infraestructuras como profesionales al mando de esos grupos, que ahí realmente se va a ver el crecimiento. Todavía es muy escaso. Perdón que te interrumpí. Cuando decías que hay una decena de jugadores internacionales que pueden vivir del fútbol femenino, me queda la duda y lo pregunto desde la ignorancia total. ¿Es porque son las únicas que cobran sueldos o porque cobran sueldos buenos, digamos, y se pagan en general en el fútbol femenino? No, no. Igual es muy básico lo que se paga, ¿no? Te estoy hablando de entre 15.000 y 20.000 pesos. No podés vivir solo. No podés independizarte. Esa es la generalidad del fútbol femenino. Esa es la generalidad de Naciones Peñarón. Nosotros hoy en día en Defensor tenemos un viático mínimo para ir a entrenar y, bueno, al lograr estos objetivos, se va trazando que el futuro de Defensor internamente vamos a ir generando más cosas. Y, bueno, va a haber más interés de visualizar en sí el fútbol femenino. Y, bueno, eso para nosotras es un apoyo fundamental. ¿Y la dinámica, entonces, del armado de los planteles en los casos de los clubes, cómo se da? Porque, digamos, en el fútbol masculino es principalmente por el tema económico. Digamos, el club que paga más se puede llevar a los jugadores. En el fútbol femenino, ¿cómo se da esa lógica? Por ejemplo, en el caso, bueno, con Twitter en Rapla, en Nacional, en Defensor, ¿cómo se da ese paso de club a club? ¿Querés? No, no vale. Mirá, primero que nada, uno, yo sí que hace daño los hago, miro las condiciones que me brinda la institución. Más que nada, entrenamiento, bueno, el grupo humano, que para mí es esencial estar en un lugar que ya es, te pagan poco, pero querés estar feliz y, bueno, ya que hacemos el deporte por amor a la camiseta, estar en un lugar cómodo y donde estén las condiciones mínimas. Ahí la jugadora, bueno, dependiendo de la calidad de la jugadora, va a surgir un poco más, un poco menos, pero, bueno, uno trata de elegir esas condiciones mínimas como para sentirse bien y poder desarrollarse en sí. ¿Ustedes sienten que todo esto que están logrando de a poco es fundamental, es clave para que más nenas chiquitas, pensando en el baby fútbol, que no sé si hay clubes de baby fútbol femenino, pero se empiecen a arrimar al fútbol a que sea algo más natural para todas? Sí, obvio, creo que está creciendo pila aparte, hoy en día hay pila de categorías y muchos clubes que trabajan ya con, por ejemplo, Sub-12, por ejemplo, Náutico sé que lo trabaja muy bien, pasamos todos los días por ahí, hay niñas re chicas ya jugando al fútbol y que son un montón, que a mí me pasaba lo mismo que le pasaba a Juli, yo era yo y 10 varones, capaz, entonces... Sí, hoy en día hay una liga de Onfi y Aufi solo para fútbol femenino, es impresionante la cantidad de cuadros, de equipos que hay. Y en ese sentido, para el desarrollo, digamos, ven mejor que sea fútbol femenino o fútbol mixto, ¿cómo ven eso? Para mí hay cierta edad que no hay tanta diferencia, porque no hay diferencia tanto físico, entonces yo no sentía tanta diferencia, claro, ahí va, pero después de cierta edad, sí, capaz ya después de los 12, los 13, sí está bueno que se diferencie un poco. Y el paso de un club a un club, ¿generalmente lo buscan ustedes o también les pasa que te llaman de un club para que te vayas a jugar ahí? Esa dinámica, ¿cómo se trabaja? De ambas formas. De las dos formas, sí. Bien, y ahora para el año que viene, ¿hay cambio en el plantel de ustedes? ¿Hay alguna otra deportista que entra, alguna otra que se va? ¿Cómo es eso? Sí, ya la semana pasada ya presentaron a dos compañeras nuevas, y bueno, ahora la próxima semana, creo, entrante, ya se definirá la lista de las que vamos a quedar para el campeonato que viene. ¿Cómo jugaba este defensor campeón? ¿Cuáles eran, digamos, no vi como campeón o no, pero el equipo campeón, ¿qué características tenía en el juego? Actitud, mucha garra, sacrificio en cada pelota, no damos ninguna perdida, imaginate que hasta los últimos tres minutos nos dimos la pelota por primera vez. Con una menos, ¿no? Con una menos, claro. Y nada, compañerismo, mucho compañerismo y respeto entre las jugadoras. Y bueno, a nivel de juego teníamos, estábamos generando buenos circuitos de juego que se va a ir afianzando para el campeonato que viene. ¿Un planteo ofensivo o más de recuperación? ¿Contra nacional? En general, en general el equipo con la contra nacional, me podés comentar también, en general. No, en general, o sea, siempre se plantea ofensivo. Y contra nacional también, obviamente no, no, no creo, yo creo que no pudimos plantear nuestro juego, pero obviamente siempre la idea era no ir a un empate, ir a ganar, tampoco nos servía, otra cosa. Muy bien. Bien, Chiclina, felicitaciones, por supuesto, mucha suerte, ojalá que sigan los éxitos y que todas estas cosas que todavía cuestan empiecen a cambiar. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Les quiero mandar un saludito a mi primo Noel, que siempre anda prendido a la tele. Y bueno, a toda la gente defensor, que bueno, vamos por el bicampeonato. Un saludo para ellos, un saludo para todos sus compañeras y compañeros de Defensor. Y bueno, felicitaciones nuevamente. Gracias. Bueno, antes de irnos, amigos.